Del escritor Héctor Mancarrés llega el útil y muy ameno vocabulario para entender a los mexicanos, con más de 2.800 chilanguismos. Letra K. Kikos. Besos. Ósculos. Ladito, eso, tú nomás afloja, afloja, afloja. Bueno tantito. Ay, mi amor. Calimán. Héroe super mexicano de cómic de los años 60 y 70. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Hierro con los hombres. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Kiwis. Tompeates. Testículos. Huevos. Producciones Harmonyman presenta, los hombres son golpeados por el fútbol. Del útil y muy ameno vocabulario para entender a los mexicanos. Guam Radio. Noventa y cuatro punto uno FM.